Estuvimos en el SAC, ¿no estuvimos bien? Ya, chiquillo. Aquí estamos con Cacería Pique. Ahí está el papá, ahí. ¡Oh! Ríete. Ahí está con el papá Cacería Pique, el Chile. Muchas gracias al amigo Nico, que lo invitó a su tío. Aquí está el Nico. Aquí está el hombre, el tío. Ahí está Claudio Jaque. Ahí está la difunta Líbre. El PR900 del Nico. Que le pegó después que le había pegado a Champaro. Buena suerte, buena suerte. Y miren como quedó. Todo cochino. Miren como quedó. Mira, mi mamá me va a retar. Champaro, ¿qué te parece el Coto? Muy bueno. Falta pegar más, pero no falta nada. Vamos a dar unas gracias a la botellería Don de Milaco. Saludos al primo. Saludos al primo Tejo. Sergio Tejo. Y mi compadre Cerdo Xoco, alias... Jajaja. Saludos al amigo Marcial también. A Marcial Eque. Vamos a hacer una cacería de perro o de conejo. Bien. Saludos. Los dejamos cobrar el video. Si. Bueno. Unos videos que grabé. Unos tiros que grabo en el melado. Saludos a los suscriptores del canal. Saludos a los suscriptores del canal. Saludos a mi compadre Pidu. Alvaro Popo. Alvaro Popo. Por ahí a ver. Contreo. Te la pillo. Nos sacamos la cara para el lacrado. Pero... La primera compadre. 80 metros más o menos. 80 metros compadre. Tirazo. Chiruca o nada. Acá es Sherman. Tirale ahí va. Camino. Saludos a los mandos. No me ibas tocado. Pare Tortoleo. Modelo Sherman. A ver esperate. Lo más grande del mundo. Lo más grande. Y... Cerrito. Mira, ven, mira. Andan dos Johnny Otro. Gü-AH. Ya. Mi maquillera. ¡SUSCRIBETE! va a caer, se le va a caer la benzina, de verdad weón, oh chamba en que estuviste weón que no le pegaste bueno al ver el tiro le pegamos, si no le pegaste el primero si, está aplastadita, está mirando para acá ya, tírale cuida que están los viejos tírale, hombre y que paso? a la hora que se tiran ¿lo vienes para acá, culio? hoy está machita, le da machita weón ay, weón no jajaja hoy vamos a la vida traemos el desierto no es lo que vamos a nadar estas cagascatan y se marchó no estaba metido en la cacería no, no se puede pero weón no, no hay no hay no hay no hay no hay no hay ya uu colgado al lado ¡Vamos! ¡Vamos! Con calma que está ¡Ya! ¡Ah, culado que me cagaste! No, vamos a abrir, la vamos a esperar Ahí va Bueno, vamos a traer el palo, está Bueno Voy a buscar la nueva Buena chambaro, bueno ¡No! 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 La pura cabeza La pura cabeza se le vea en el video La pura cabeza se le vea en el video Yo lo veía un poquito Tu estás ahí atrás del palo Sí ¿Cómo se corta el rifle? Una máquina, cabrón RTI Es una máquina Buena, perro No lo veía, está detrás del palo. ¡Ah! ¿Cómo está? ¿Está plantado ahí? Está plantado ahí. ¡Bien! ¡Bueno! ¡Jejeje! ¡Celébralo, celébralo! ¡Bien! 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 Saludos a todos los inspectores. Saludos al 100% de efectividad. Saludos al 100% de efectividad. Hoy día fue a los platos. Máquina. Máquina. Bueno. Veinticinco tiros, veinticinco platos. Ah, sí. Veintiséis platos de veinticinco. Máquina ahí. Saludos al amigo don Jaime Lasta. Más conocido como el Ayuli. Saludos, gordo. Al gordo, bueno, en verdad. El hermano Fernando. El que le tiene miedo a los conejos. Máquina los ojos rojos. Máquina, se oye. Ya no está ahí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Biena, perro! Anda celebrando. ¡Bien! 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 Aquí a lo mejor los hiebreros nos van a criticar. Si, pero aquí no pueden meter. Aquí no pueden meter, chiquillos, con. Con perros, miren. árboles frutales. Difícil y peligroso para los perros. De verdad que en otras partes igual la respetamos harto, no se les tira porque se respeta también la disciplina de ellos. Pero aquí no se puede ir de verdad chiquillos que tienen la tremenda embarrala libre de los conejos. Sí chiquillos. Aquí en este campo. Todos los videos han visto que pasamos mal los conejos y se les dio la oportunidad de enchar a este fondo. Así que no tampoco llevamos tanto porque igual hemos caminado harto y andamos menos malos. Andáis, yo para el foco ando metano. Los que saben la cacería a pie chiquillos saben que hay que charlen. Hay que ponerle bueno. Hay que ponerle bueno, aquí caminando cabrón. No, y menos mal te quitaste el buzo, se sacó la manda. No lo tengo en la bochina. Ya chiquillos, no quiero tirar ciruca o nada. Para que no enfoca. Bueno, más dale. Bueno. No se imaginan todo lo que hemos caminado. Hace tiempo no me he plantado estas caminatas. Esperando la lluvia. Esa parte hay que cortarla. Erita, erita. Buen tiro, weón. No hay cansancia. Buena, buena perra. O sea, chiquillos, chiquillos. Bueno, hasta que Ayuca se estiró con para con la otra. Super linterna, compadre. Especie de vestuario máximo. De comercial, al amigo César Tejo. Al primo. Primo, saludo primo. Bueno, chiquillos. Otra libre más, mire. Bonita. Vamos a hacer empanada libre. Empanada libre. Vamos a estar cocinándola. Le vamos a pedirle a la mamá, Champaro, que la cocine. Un gran saludo a mi mamá. Y antes de salir de la casa me dio una buena once. Me dio harta carnetita. Así que yo tan detestigo ahí. Por culpa del Tobby. Pero bueno, ¿se entiende, señor? Le mandó una caga grande el Tobby y la casa. Así que... Le mido todas las plantas. Mira, mira. Esta más fácil. De otro huevo aparece. De otro huevo aparece. Arriba hay otro más, mire. Ay, marido. Se me perdieron. No, no está acá. Mira allá. ¿Lo viste ahí arriba o no? Sí, ahí arriba. Bueno, va. Uh. Voy a pegar la mano, güey. Ay, marido. Muéstralos en la cámara, perro. Mire. Muéstralos en la cámara. Mire. Ahí está. Bueno. Bien, bien, máster. Bien, máster. El perro a lo mejor que andaba atrás. Sí, como se ven para arriba, ¿eh, los conejos? Espera, hermano. Esto es una máquina. Está tiquita, perro. Bueno, Nico, ¿qué onda? Y se marchó. Ahí lo llevaste. Ahí lo llevaste. Pégale en la cabeza, po, güeyón. Ahí está. Ya, cagó. Cagó. Ahí. Ahí está. Bueno, güeyón. Buen, güeyón. Ahí va otro. Para. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Buen. Buen, güeyón. Buen tiro. Buen, güeyón. Buen tiro. Oye, cayó de un infarto, güeyón. El otro está... ¿Dónde están los puntos embarcados? Allí está el otro. Ahí, en esa parte. Oye, le van a cargar a la tarta. Oye, tenéis buenos zapatos, tonto. Sí. Buenos zapatos. Mire, y uno, todo piñetito con profe, mire. Mira, mando en esta mierda. ¿No vas a casar más la pega, hombre? Mi mamá me ha de retar, me dijo, no te pongas estas zapatillas. Está bueno esto, se nota el PSP Store. Ahí está, el rayo de los lenguados, cabro. Para comerlo. Ah, sí. Con el perro. No, está gordito ahí. Está bueno. Me voy a mucho lejos. Mi compadre Champaro. Estamos haciendo una cacería cortita chica, así que, ojalá aquí, güeyón. Algo simpatio, algo simpatio. Aquí estamos, güey, compadre, PSP Store, lo más grande, cabro. Lo más grande. Oye, ¿por qué lloraban? Oye, cortita, pero con hartos tiros. Harto tiros. Este viene de la mañana sembrando, güey, al estirón. Eso sí. Oye, el 22 largo. El compañero aquí, buenos tiros del hombre. Bueno, y aquí es la especialidad de la caza. El 22 largo ha disparado tres tiros, pero me ha dado un conejito. Cuatro conejitos. No, un conejito nomás. Un conejito. Un conejito. Pero lo disfrutaba en las cantidades. Y lo reparé con tanto cariño. Quien ni siquiera quedó ni los huesos, compadre. El hombre, el hombre puro jugo de piña con uva. A ver, es que... Sí. Ahí, ahí lo más. Ahí, ahí. Piña con uva. Ve, ve, piña, piña. Es raro el color, sí, de la piña. Sí. Ahí se ve. Miren, ahí se ve más lindo, miren. Ahí está el cámara lenta. Ahí el hombre, puro. El perro oficial, extraordinario. Lo mejor que ha mandado el perro. Muchas gracias por la invitación. Máquina. Muchas gracias. Muchas gracias. La jaiba, dijo. Jaiba. Van a la jaiba. Puta el agua. Jaiba, ¿cómo se ve esa cosa, Jaiba? Esa piña, ¿sabes? Esa piña, ¿sabes? Esa piña, jaiba, piña. Ahí, el toro más grande. Lo máximo, barba. Ahora que estamos en las cámaras, ¿cómo quedaría con la...? La hemos patado bien, Puccarlo, la hemos patado bien. ¿Con la...? ¿Cómo se llaman los lápices? La goma, por favor. Ah, la goma, sí está la goma. ¿Sí? ¿Cómo se veía? Bonita. ¿Se veía bonita, ¿no es cierto? Ya, estoy comprometido con la goma. Jajajaja. Se va a salir cara al agua como es. Vamos a seguir con la cacería. Bueno. Vamos a ir para mí, ¿eh? Nunca hemos grabado chamba así andando, güey. Siempre grabamos cuando veíamos el conejo. Vamos a hacer un videito en la cacería, mon perro, en la cacería. ¿Qué pasa, qué pasa, hombre? Párate, párate, ahí nomás. ¿Dónde está, güey? Sí, hombre. Con el grito lo corriste, pues, güey. Eso acá te saltó bien. Sí, este, yo creo que se me bloqueó, ¿no? ¡Estúar! ¡Vámonos más! No sé si es lo que estoy foqueando. No, no. No salió de la mata así ahí en medio. Mirá ahí arriba. Oh, mirá ahí arriba como andan, güey. No, no, no. Mantenlo, ¿eh? Deja de hacer un videito, man. A ver cuál es más, también. Bueno. Güey, güey. ¡Uy! ¡Falla! ¡Una cirugía! ¡Uy! ¡Ala, la, la, la! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Venrejado, güey! ¡Bueh, el perro! ¡Ah, ahí está! ¡Venrejado, ahí está! ¡Venrejado! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, por los siglos! ¡Ahí! ¡Por en qué ría estamos! El otro estaba ahí adelante. ¡Ah, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venrejoso, por la derecha! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está arriba, güey! ¡Ahí está arriba! ¡Sí! ¿Y lo has metido? ¡Ahí me metió! ¡Ahí está! ¡What a shot! ¡Uy! ¡Ni un brillo! Yo hubiese detenido al amigo PSP Estuar hoy día se sacó los balazos tantos que lo han molestado, que había fallado, que se movía, que no sé qué. Tira un poquito más para allá, para alumbrarle bien para abajo, para que le damos sombra ahí se vejo. ¡Cállense para loco! ¡Buena, buena perro! ¡Buena perro, buena perro! ¡Buena perro, buena perro! ¡Cállense para ahora! Tira el esponjual si tu lo veis. Uuuu, no se como. No, no lo veis. No se mueve. No. Le bajaste en medio medio de la piedra. ¿Se cree que cayó o no? No. 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 Yes. Gracias por ver el video.